Buenas tardes amigos de Betmar, hoy les voy a hablar del ojo de cereza o el prolazo de la glándula de Harder o también conocida como membrana nititante. Esa membrana queda en la esquina inferior del ojo, que es esta que podemos ver acá en el dibujo y generalmente pues se da el prolazo porque se protuye como tal, o sea se sale. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que si llega a saber que esta glándula está protuida, se salida, tiene que pasar tu mascota por consulta. En Betmar te podemos ayudar y colaborar con este procedimiento quirúrgico y con la consulta. Betmar tu mejor opción.